Ok, ¿te gustaría dejar de recibir estas llamadas molestas de desconocidos o llamadas spam? De esas que te llaman de compañías que no quieres recibir? Pues mira este video donde te voy a mostrar cómo poder eliminarlas en tu iPhone o Android. Afotipso. Ok, y para dejar de recibir las llamadas de spam en tu teléfono iPhone, lo primero que debemos hacer es ir abajo en tu corazón y volvemos hacia abajo. Hasta la opción teléfono. Aquí amigos vamos a silenciar desconocidos. Aquí activamos esta opción que se llama silenciar desconocidos. De todas formas vamos a ver las llamadas que recibimos de desconocidos en nuestra persona de teléfono. Luego le damos hacia atrás. Vamos a la opción bloqueo de otras personas de llamadas. Activamos la opción identificador de la empresa y sin necesidad, vamos a ver ustedes conocidos. De esta forma podemos dejar de recibir llamadas spam o de desconocidos que en nuestro iPhone. Para hacerlo en tu teléfono Android, lo primero que debemos hacer es ir al teléfono. Luego le damos a configuración. Luego le damos a generar. A continuación vamos a seleccionar llamadas, activamos el ver aquí en el sol y filtrar llamadas spam. De esta forma podemos dejar de recibir estas llamadas tan molestosas cada día. Y de esta forma podrás dejar de recibir estas llamadas tan molestosas.